Unidad 5, paralelismo, sección 1, resta de ángulos, contenido 1, ángulos complementarios, este contenido está en la página 90 del libro de texto y empezamos con el concepto, dada esta figura se cumple en estas tres condiciones fíjense bien, siempre que tengamos este tipo de estructura gráfica vamos a entender y vemos este pequeño rectángulo aquí vamos a entender que este es un ángulo que mide 90 grados, desde aquí hasta aquí mide 90 grados y su símbolo que lo representa es este cuadrito que está aquí entonces si entre medio de estos dos rayos sale otro rayo el cual divide al ángulo que mide 90 en dos ángulos que no necesariamente pueden ser iguales, ¿verdad? entonces vamos a entender que la medida de este ángulo más la medida de este ángulo van a dar igual a 90 grados a estos dos ángulos se le llaman ángulos complementarios porque complementa uno al otro para llegar a los 90 grados que mide este escuadra, este ángulo recto ahora, ¿en qué va a consistir el contenido? en lo siguiente, que me van a dar el valor de uno de ellos y yo encuentro el valor del otro por ejemplo, si deseo encontrar la medida del ángulo A me van a tener que dar la medida del ángulo B entonces, ¿qué hago? bueno, yo parto desde que esto mide 90 grados y le resto el valor del ángulo B que me den para encontrar el valor del ángulo A o viceversa para encontrar B, resto 90, que es lo que mide de aquí hasta aquí menos la medida del ángulo en A que me dé entonces, por lo tanto, podemos concluir que dos ángulos cuyas medidas suman 90 se le llaman ángulos complementarios veamos este ejemplo me dan este ángulo con un rayo que lo parte en dos ángulos y me dicen que encuentre este ángulo partiendo de que este mide 40 grados entonces, lo puedo hacer por deducción mentalmente a los 90 le resto 40 y me da la diferencia que es 50 o bien, lo escribo 90 menos 40, 50 grados y listo vamos a ver aquí me pide encontrar el ángulo B sabiendo que este ángulo de aquí mide 35 y de la misma manera, a los 90 le restamos los 35 o, otra manera es, ¿cuánto le falta el 35 para que sea o se convierta en 90? o para que complete el 90 bueno, entonces ya sé yo que son 55 lo que le hace falta entonces, la otra manera es los 90 que mide esto menos los 35 que me están especificando para tener una diferencia de 55 grados y listo ustedes resuelvan la ejercitación de la página 90